Bueno, y vamos a ver el mazo de cartas de Forbidden Lands, este mazo de cartas que tenemos aquí, gruesito, y donde se nos viene por la parte de atrás su contenido, que encontramos 22 cartas de artefactos, 8 cartas de monturas, 14 cartas de combate, 10 cartas de iniciativa y una carta de referencia. ¿Vale? 55 cartas en total, que vamos a sacar por aquí, esto lo dejamos aquí apartado, y nos vamos a encontrar primero lo que sería la de instrucciones, las cartas de iniciativa, la tengo dado a la vuelta, bueno, que las vamos a dejar aquí, tenemos las cartas de combate, que las vamos a dejar aquí, y ahora las veremos, esto, no mováis, tenemos las cartas de montura, que llegan hasta aquí, y tenemos las cartas de objetos mágicos, nos están quietas las cartas, estas quietecitas, aquí, vale. Y encontramos estas instrucciones, donde se nos dice que encontramos estas cartas de iniciativa, que robas una al inicio del combate para determinar la iniciativa, coloca la carta frente a ti para indicar cuántas acciones has realizado en la ronda. Tenemos las cartas de combate, que vamos a ver cómo funcionan ahora, y que te vienen dentro de lo que es el combate avanzado, dentro del manual del jugador. Bueno, encontramos las cartas de monturas, y las cartas de artefactos, que principalmente son artefactos mágicos, vale. ¿Cómo funciona la iniciativa? Pues bueno, pues tenemos estas cartas de iniciativa, vale, por aquí se ven, y luego simplemente son, están enumeradas del 1 al 10, vale, que se reparten, y se ve, pues de orden descendente, donde actúan cada uno. Pero lo importante es que estas cartas tienen una serie de anotaciones, luego, que podemos situar junto al mirando hacia el jugador, vale, hacia el personaje. Donde tenemos que todavía no ha utilizado ninguna acción, donde ha utilizado su acción lenta, donde ha utilizado su acción rápida, aquí que se vea bien, o donde ha utilizado sus dos acciones, vale, de este modo se sabe cuántas acciones ha utilizado el personaje, simplemente situándolas, pues mirando hacia el jugador, vale, y tienen esa doble función, la de iniciativa, y la de contar cuántas acciones se han llevado a cabo. Tenemos lo que son las monturas, donde vamos a encontrar las monturas completamente descritas, vale, con su ilustración, vale, caballos, lobos, principalmente mulas y tal, y luego tenemos sus estadísticas en la parte trasera, donde tenemos tanto sus atributos, características, fortaleza, destreza, sus habilidades y su movimiento. Así un poco como una pequeña descripción del mismo. Esto es importante porque dentro de lo que es el libro no vienen monturas, te explican cómo utilizarlas, pero no te vienen descritas las monturas, por lo cual es bastante necesario el poder tener estas cartas para luego poder jugar. Y tenemos los objetos mágicos, o los artefactos. Estos artefactos que te vienen descritos dentro del manual del director, o el manual de la directora, vale, y donde además se llega hasta aquí, que digamos que estos son los que vienen dentro del manual de la directora de juego, y por último te vendrían estos cuatro, que son los artefactos principales de la campaña de la purga del cuervo, que ya te vienen incluidos dentro de lo que sería este mazo de cartas, así que bueno, pues que no os voy a enseñar más allá, por si os coméis algún spoiler sobre los mismos. Y hemos dejado hasta el final lo que son las cartas de, espera, vamos a situarlas por aquí, lo que son las cartas de combate. Las cartas de combate, que tenemos todas estas cartas, y tenemos dos juegos de cartas completos, vale, tenemos golpear, defenderse, preparar, obstaculizar, maniobrar, esperar, duplicar, y ya volveríamos a tener exactamente lo mismo. ¿Esto cómo se utiliza dentro del juego? Bueno, lo que nos dicen es que en el combate, principalmente yo lo utilizaría para lo que sería un duelo, vale, pero te dicen que puede utilizarlo en cualquier momento, donde cada uno de los personajes dentro de este enfrentamiento pues va a coger un grupo de cartas y va a escogerlas de manera oculta, ¿no? Va a ponerlas así, de manera oculta. Entonces, por ejemplo, el otro, pues decide, pues, esta y esta, ¿no? Vamos a poner que eligen así. Entonces, cada uno iría mostrando las dos acciones que tiene dentro del combate, las iría revelando, pues, en cada turno, ¿no? De manera conjunta. Entonces, pues, dirían esto, ¿no? Pues mira, yo decido defenderme, y el otro decide esperar, por lo cual no pasa absolutamente nada, ¿no? Mientras que el otro decide ahora en su turno golpear y el otro maniobrar, y como este no se ha defendido, pues se va a comer el golpe completo, ¿vale? Entonces, se van sacando así y se van enfrentando ambas en el mismo momento en el que ocurran y de tal modo, pues, se va a ir produciendo lo que es el combate, ¿vale? Donde tenemos como cartas, pues golpear, evidentemente, pues es una acción lenta donde realizas el ataque, defenderte para defenderte de un ataque, duplicar para utilizar la carta que ya hayas sacado, ¿no? Si, por ejemplo, la habías sacado la de defenderte y utilizas duplicar, pues es otra vez defenderte, esperar para no actuar en el turno de quien esté utilizando, es decir, como va a haber un atacante y un defensor, pues el defensor puede decidir esperar para utilizar su acción en su propio turno, no en el del atacante, prepararse, obstaculizar o maniobrar, ¿vale? Estas diferentes, pues, maniobras de combate, ¿no? Que se encuentran, y como digo, pues son dos juegos completos de cartas que se puedan utilizar para jugar de esa manera, yo creo que para lo que es el combate normal y corriente puede ser un poco lento, pero para describir lo que sería un duelo puede ser realmente interesante, ¿vale? Y básicamente estas serían estas 55 cartas que encontramos dentro del mazo de cartas de Forbidden Lands, ¿vale? Vamos a recogerlas toditas, que son, por cierto, cartas buenas, ¿eh? Son de buena calidad y que, bueno, si quieres enfundarlas, pues tú mismo, pero la verdad es que tampoco haría demasiada falta, ¿no? Y ya habríamos visto así, completito, completito, este mazo de cartas para Forbidden Lands, las tierras prohibidas.